España nace en nuestra canción, según la cual destino sin cumplir. Sorora, pulque tras el fragor de muerte que ordenó nuestro vivir. El orgullo está en saber morir por la patria en flor que jure servir. Arriba España, grita el amor, seguro de un destino triunfador. Juventudes, si luchamos por España, lograremos que nuestra ilusión, gloria llegue a ser, conseguida la revolución. Estudiante busca sin pensar el camino que marcó su rey. José Antonio, nuestro capitán, con su vida nos pido el deber. Fiel a su dolor, a su sangre fiel y a la corazón que nos implore. La rey de España en nuestro valor, promesa de un destino creador. Juventudes, si luchamos por España, lograremos que nuestra ilusión, gloria llegue a ser, conseguida la revolución.